Mirá, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que mucho se habla pero poco se sabe, o por lo menos poco se explica en realidad, es un fondo que se constituyó a partir del año 2007 cuando por un decreto en esa época del gobierno kirchnerista de la época se habilita la posibilidad que los trabajadores que estaban en las AFJP puedan pasarse al sistema de reparto. Con este decreto y en el curso de un año, un millón de trabajadores pasaron de las AFJP al sistema de reparto con lo que ya teníamos una situación en donde había una caída de los beneficios de las AFJP muy serio. Pero bueno, independientemente de esto, el tema es que con los fondos de capitalización de esos trabajadores se constituye el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Posteriormente, a fines del año 2008, se nacionalizan las AFJP y a partir del 1 de enero de 2009 las cuentas de capitalización de más de 3 millones de trabajadores que todavía estaban en las AFJP pasan a conformar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que en ese momento equivalía aproximadamente a 30.000 millones de dólares. Los fundamentos de la constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad plantean que ese fondo está para compensar los periodos de descenso de la economía en donde se vean afectados los haberes jubilatorios y por lo tanto compensarlos. Y en el artículo primero de la ley esto se vuelve a ratificar. Que efectivamente el cometido, la función principal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como lo establece su propia denominación, es garantizar la cuantía de los haberes jubilatorios. Esto en lo que respecta a cuál fue el fundamento por el cual se constituye el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sin embargo nunca se utilizó con la finalidad que supuestamente tenía planteada, porque nunca los haberes jubilatorios fueron compensados y hubo más de un periodo desfavorable para la economía del país y en particular para los haberes jubilatorios que perdían frente a la inflación. En aquella época, en los años 2014 y 2016. Pero posteriormente esto se constituyó ya en una tendencia cotidiana, digámoslo así. Y bueno, yo escribí una nota hace unos días, hace tres o cuatro días, polemizando con el periodista Fraschina de Página 12, porque él sostiene una teoría que es insostenible, valga la redundancia, en donde dice que la finalidad principal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es hacer inversiones, inversiones que tengan un carácter beneficioso para la economía nacional y que armen un ciclo armonioso porque esto generaría fuentes de trabajo y esas fuentes de trabajo se transformarían en empleos positivos por los cuales los trabajadores aportarían a ANSES. Ya la definición tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con este dinero que es de los trabajadores y de los jubilados tenga por finalidad hacer inversiones es un contrasentido. Es decir, los fondos previsionales son para garantizar los haberes previsionales, no para hacer inversiones para el Estado o para quien fuere. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene planteado, sí, que para defender la estabilidad del fondo y que no se deprecien esos fondos se puedan hacer inversiones, pero no como una cuestión fundamental, sino para que no se pierda la capacidad de ahorro, digamos, de los fondos previsionales. Y esas inversiones tienen que ser transparentes, tienen que ser en activos nacionales, pero no la cuestión central. Ahora, la polémica es por qué Fraschina plantea esto. No sé por qué dice que el objetivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es hacer inversiones. Bueno, porque esta es la política del gobierno. Recientemente se constituyó, en noviembre del año pasado, el Congreso votó una ley, la 27.574, mediante la cual se constituye un fondo fiduciario público, FFP, que ellos lo llaman Fondo de Inversiones Estratégicas. ¿Qué característica tiene este fondo? Que el dinero de ese fondo sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nada más ni nada menos que 100.000 millones de pesos. Es decir, que el dinero de los jubilados, que no se utiliza para compensar la caída de los haberes, que es terrible, se utiliza para otras finalidades que no estaban establecidas originariamente en la constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.